Estaba tomando agua a ver, ¿sí? Sí, tomo agua y ya no he ido del baño. ¿Quién es mi niña hermosa? ¿Quién es mi niña preciosa? ¿Quién es la Cieli? ¿Quién es mi amor? Ay, que se vaya el Matzu, ¿ya lo corriste? ¡Vente, Matzu! She chased him out, abue.